Y esta es la onda de Abmenta Jr. Abmenta Jr. Por favor, yo te lo ruego. Nadie besa como tú, tú tienes beso de fuego. Besa, besame mi amor, por favor, yo te lo ruego. Nadie besa como tú, tú tienes beso de fuego. Besa, besame mi amor, por favor, yo te lo ruego. Abmenta Jr. De tu boca yo quiero besar, aquello beso dulce esté bien. Y juntito contigo alcanzar, al bello paraíso del amor. De tu boca yo quiero besar, aquello beso dulce esté bien. Y juntito contigo alcanzar, al bello paraíso del amor. Nadie besa como tú, tú tienes beso de fuego. Besa, besame mi amor, por favor, yo te lo ruego. Nadie besa como tú, tú tienes beso de fuego. Besa, besame mi amor, por favor, yo te lo ruego. Nadie besa como tú, tú tienes beso de fuego. Besa, besame mi amor, por favor, yo te lo ruego. Nadie besa como tú, tú tienes beso de fuego. Besa, besame mi amor, por favor, yo te lo ruego. Y sigue la onda de América Jr. para todo Chile. De tu boca yo quiero besar, aquello beso dulce esté bien. Y juntito contigo alcanzar, al bello paraíso del amor. De tu boca yo quiero besar, aquello beso dulce esté bien. Y juntito contigo alcanzar, al bello paraíso del amor. Y juntito contigo alcanzar, al bello paraíso del amor. Esa mirada me mata, esa mirada me atrapa. Esa mirada me va enloqueciendo poquito a poco. Chica, tú eres muy sexy y ese cuerpo me espremece. Me gustas cuando tú bailas y cómo te diviertes. Nena, enamorado estoy. Nena, enamorado estoy. Nena, enamorado estoy. Nena, yo quiero tu amor. A ver esas netitas, a mover la colita. Así, así, así. ¡Rico! Esa mirada me mata, esa mirada me atrapa Esa mirada me va enloqueciendo poquito a poco Dica tú eres muy sexy y ese cuerpo me estrenes Me gustas cuando tú bailas y como te diviertes Nena, enamorada estoy, nena yo quiero tu amor Nena, enamorada estoy, nena yo quiero tu amor Y con una nena, hacemos reloj Amorvada estoy, nena yo quiero tu amor Aprenda la nar clan Amorvada estoy, nena yo quiero tu amor Amorvada estou, mago só� Amorvada estoy, amor Amor se ozan esta omez Música Lo escribí en un boleto, lo guardé como un secreto Tan feliz que me sentía, pues mis sueños se cumplían Tu teléfono tenía, que te amaba te diría Y a qué hora pasaría yo por ti al otro día Lo feliz fue el destino, que me hizo tanto mal Lo busqué por todas partes, del principio hasta el final Nunca, nunca lo encontré, y por eso no llamé Me llenaste de reproches, decías que yo me olvidé Un boleto tan chiquitito, fue el pasaje sin regreso Tenía tanto valor, para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito, fue el pasaje sin regreso Tenía tanto valor, para costarme tu amor Lo escribí en un boleto, lo guardé como un secreto Tan feliz que me sentía, pues mis sueños se cumplían Tu teléfono tenía, que te amaba te diría Y a qué hora pasaría yo por ti al otro día Cómo me pudo pasar, cómo lo pude perder No me pudo consolar, me perdí de tu querer Un pasaje sin valor, me llevó a enloquecer Por un maldito boleto, no lo quieres entender Un boleto tan chiquitito, fue el pasaje sin regreso Tenía tanto valor, para costarme tu amor Un boleto tan chiquitito, fue el pasaje sin regreso Tenía tanto valor, para costarme tu amor ¡Donga la segunda, la última! La Biblia Llega dos lunas Quiero, quiero, quiero esa muchacha Que me vuelve loco cuando pasa Cuando pasa por mi lado me hace suspirar Quiero, quiero, quiero esa muchacha Que me vuelve loco cuando pasa Cuando pasa por mi lado me hace suspirar Quiero yo decirte amor Cuando pasas cerca mío no lo dudes más Te quiero cada día más Quiero yo decirte amor Cuando pasas cerca mío no lo dudes más Te quiero cada día más Para que lo bailes siempre Llega dos, una Pulae, pulae, pulae Quiero, quiero, quiero esa muchacha Que me vuelve loco cuando pasa Cuando pasa por mi lado me hace suspirar Quiero, quiero, quiero esa muchacha Que me vuelve loco cuando pasa Cuando pasa por mi lado me hace suspirar Quiero, 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 quiero esa muchacha Cuando pasa por mi lado me hace suspirar Te quiero cada día más Si cine lo pide, pues yo se los doy Conocí en la caverna, lo vi Me dio una estufa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo Le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Hasta el alma nos quisimos Me acompañó hasta mi barco y le di Como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Por tanto quiero Hasta tu cuerpo volveré 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 Serán mi esperanza Y tu me esperas Volveré No cuento por la caverna Por mi Pregunto a los marineros Me siento frente a la puerta Y aquí Suspiro por sus recuerdos Si alguno me da una culpa Me voy Porque me enseñó su anillo No es una promesa rota Es ya la historia de un compromiso Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo volveré 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 Será mi empresa Y tu me esperas Volveré Vambo 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 Y tu me esperas Vambo 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 Hasta tu cuerpo volveré 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 Será mi estrella Tú me esperas Volveré Volveré Más, 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 más cumbia Alianza Tropical Ya no quiero verte Ya no quiero verte De nuevo a mi lado Por comer, ahora está mi corazón llorando Tú me traicionaste Tú me traicionaste Diciendo que me amabas Casi lo que sí al saber que de mí te burlabas Qué tonto fui Qué tonto fui por dejarme engañar Y ahora por tu amor yo sufriré Y aunque tenga que llorar, te olvidaré Y ahora por tu amor yo sufriré Y aunque tenga que llorar, te olvidaré Porque has fingido Darme tu calor Muy tristeza esta canción Así Y otra vez Para todo Chile Latinoamérica Y el mundo Somos Alianza Tropical Tú lo sabes Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte De nuevo a mi lado Por comer, ahora está mi corazón llorando Tú me traicionaste Tú me traicionaste Tú me traicionaste Tú me traicionaste Diciendo que me amabas Casi lo que sí al saber que de mí te burlabas Qué tonto fui Qué tonto fui Por dejarme engañar Y ahora por tu amor yo sufriré Y aunque tenga que llorar, te olvidaré Y ahora por tu amor yo sufriré Y aunque tenga que llorar, te olvidaré Porque has fingido Darme tu calor Muy tristeza esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bebiste mi amor Como una copa Gota a gota Perdí tu cariño Desangraste tú a mi corazón Gota a gota Bebiste mi amor Como una copa Gota a gota Pagar el incendio Yo llevo dentro de mí Para que en las noches del soñón No acordarme más de ti Gota a gota Pagar el incendio Yo llevo dentro de mí Para que en las noches del soño no acordarme más de ti, de ti Gota a gota te di yo mi sangre, no me importa saber más de ti Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota perdí tu cariño, desangraste tú a mi corazón Gota a gota bebiste mi amor como una copa Gota a gota apagar el incendio que hoy llevo dentro de mí Para que en las noches del soño no acordarme más de ti Gota a gota apagar el incendio que hoy llevo dentro de mí Para que en las noches del soño no acordarme más de ti 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 Malagradecida La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue La malagradecida ya se fue Triste y apurado Triste yo por ti Seguí tu camino Para luego sufrir Delito al hecho Hay mucho trecho Eso sí que hay aquí Lo que se ama No se maltrata Te burlaste de mí ¡Hey! La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue La malagradecida es mejor La malagradecida no la quiero ver Música 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 La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue Pueda ser que en la vida No te toques sufrir Porque sabe muy feo No se siente infeliz Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Como lo hiciste Parecías una actriz Engañadora Mujer traidora Aléjate de mí ¡Hey! Música La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue La malagradecida es mejor La malagradecida no la quiero ver La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue La malagradecida es mejor La malagradecida no la quiero ver La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue La malagradecida es mejor La malagradecida no la quiero ver La malagradecida ya murió La malagradecida ya murió Pobre mi negrito siempre vive dudando Yo no le doy motivo, siempre me anda celando Pobre mi negrito siempre vive dudando Yo no le doy motivo, siempre me anda celando No seas tan celoso, tampoco caprichoso 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 Pobre mi negrito siempre vive dudando Yo no le doy más tiempo, siempre me anda estelando Pobre mi negrito siempre vive dudando Yo no le doy más tiempo, siempre me anda estelando Como sea tan celoso, tan poco caprichoso No porque de nada me pones a dudar No sea tan celoso, tan poco caprichoso No porque de nada me pones a dudar Si salgo de noche, vuelvo de madrugada No sea tan celoso, si yo no te hago nada Si vuelvo mareada y toda despeinada No sea tan celoso, si yo no te hago nada Si salgo coquita y muy vaginada No sea tan celoso, si yo no te hago nada Si vuelvo mareada y toda emborrallada No sea tan celoso, si yo no te hago nada Si salgo de hoy se vuelvo malugada No quiero estar celosa si yo no te abonaba Si vuelvo mareada y toda despeinada No quiero estar celosa si yo no te abonaba Si salgo coqueta y muy maquillada No quiero estar celosa si yo no te abonaba Si vuelvo mareada y toda despeinada No quiero estar celosa si yo no te abonaba Ayer me viste llorando solito en esa cantina Hoy vienes a consolarme pidiendo que te perdone No quiero tus compasiones nunca te perdonare Prefiero seguir sufriendo por culpa de tu traicion No quiero tus compasiones nunca te perdonare Prefiero seguir sufriendo por culpa de tu traicion Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte de mi pobre corazón Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte de mi pobre corazón ¡Hey! 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 Ayer me viste llorando solito en esa cantina Hoy vienes a consolarme pidiendo que te perdone No quiero tus compasiones nunca te perdonare Prefiero seguir sufriendo por culpa de tu traicion No quiero tus compasiones nunca te perdonare No quiero tus compasiones nunca te perdonare Prefiero seguir sufriendo por culpa de tu traicion Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte de mi pobre corazón Seguiré con mi cerveza Seguiré con mi tristeza Así encontraré la muerte de mi pobre corazón ¡R.I.C.B. 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 Cuanto, cuanto la quería Ella me abrazaba y me decía chuchu Y terminó resultando Pamela chuchu Fui a la casa de mi novia A decirle lo mucho que la quiero Pero al llegar a su puerta Yo me llevé una gran sorpresa Un falcón estaba estacionado Con un hombre ahí sentado Y en él se notaba Una gran satisfacción De pronto se paró mi novia Que agachada ahí estaba Su cara se quedó helada Cuando miro y me vio la cara Ella se quedó sin habla Yo a esa altura ni pensaba Y en él se notaba Una gran satisfacción Ella es Ella es una cualquiera Ella es un toque clarinete Ella es una cualquiera No merece que la quiera Ella es una cualquiera Ella es una cualquiera Ella es una cualquiera No merece que la quiera De pronto se paró mi novia Que agachada ahí estaba Su cara se quedó sin habla Ella es una cualquiera No merece que la quiera Ella es una cualquiera Ella ella es un toque clarinete Ella es una cualquiera, no merece que la quiera Ella es una cualquiera, el canto que crea y dente Ella es una cualquiera, no merece que la quiera Oye, ven, eso no se acaba No me dejes Este es el latino de tu corazón Amor, me decía siempre al oído Que yo, soy el hombre que siempre has querido Y al fin, quiero besarte y no puedes Porque, no quieres pero como amigo Y ahora, que de ti me enamore Yo no se que hacer Sueño con amarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor le pido a Dios No me dejes sin tu amor Amor No me dejes Me desola si te marchas Amor Amor Me decía siempre al oído Que yo Soy el hombre que siempre has querido Y al fin No quiero besarte, no puedes ¿Por qué? Porque, no quieres pero como amigo Y ahora, que de ti me enamore Yo no se que hacer Un saludo para todos los fans De tu onda Hey, 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 hey Amor 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 Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamore Amor Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Ya nunca más No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Ya no voy a verte jamás Amor Amor